¿Qué es el tema de la infraestructura rural? 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 No, absolutamente. El Consejo de Caminero tiene asignado para este año presupuestos para obras y para el mantenimiento de la red secundaria y tencial. Esto es una experiencia que un poco le pondría una mirada distinta en el sentido de generar condiciones de caminos afaltados con el esfuerzo, la participación y el aporte económico de los mismos frentistas. En ese sentido creo que también es un cambio de mirada, un compromiso muy fuerte y creo que también nosotros celebramos que el productor se involucre dando una respuesta, insisto, a un tema de larga data y que necesitamos empezar a resolverlo. Dos cuestiones más. Una de ellas, preocupados con la sequía, esto puede llegar a afectar a una campaña que muchos tenían bastante expectativa. Comenzó con escasas lluvias, ahora aparentemente se están afectando los cultivos. Sí, bueno, hay que tener un poco de prudencia en tomar una definición o decir qué puede ocurrir. Creo que puede ser preocupante en algunas zonas. Ojalá que rápidamente alguna lluvia, como ya ha acontecido hace 15 días, pueda tener un alivio. Es una lástima, digo, porque hay una apuesta muy fuerte en haber sembrado distintos cultivos con mucha expectativa. Así que bueno, lo seguiremos de cerca. Insisto, hay mucha diversidad en cuanto a las regiones y las zonas, porque por ejemplo en el sur la situación por la reserva hídrica fue distinta. Así que bueno, ojalá que rápidamente la lluvia pueda traer un alivio a esta situación. Nosotros de todas formas estamos siguiendo de cerca el tema, porque nos preocupa obviamente por la expectativa que esto había generado en su momento con una cosecha que seguramente iba a ser nuevo récord en Córdoba. Bien, y la otra cuestión es una situación que están planteando transportistas que están cortando algunas rutas, que están impidiendo el paso de camiones y que en algunos casos han desviado y hasta han volcado la carga que lleva. El tipo de conductas obviamente nos preocupa. Nos han hecho llegar algunas cámaras en el día de hoy, algunas inquietudes. Nosotros estamos tratando de tener toda la información. También sabemos que en distintas zonas el tamaño y el daño y la acción también son diversas. Seguramente en las áreas correspondientes al tema de transporte de cargas lo tomarán. Nosotros del Ministerio trataremos de seguir de cerca cuál es la situación. Obviamente estas cosas siempre perjudican y a nosotros nos preocupa.